Música Bienvenidos a Producto Chubut. Hoy les vamos a ofrecer una historia diferente a todas. La artesanía y los emprendimientos no siempre van de la mano. Sin embargo, hay varios puntos en los que se tocan. Hay una idea, un desarrollo y finalmente una posibilidad de venta. La artesanía registra como base una fuerza cultural que el emprendedor no siempre tiene. Música La historia de Jorge comienza en el centro norte de la provincia de Chubut, pero su desarrollo en la artesanía y sobre todo en la platería mapuche se da en la zona del valle de la provincia. Aunque luego, además de investigar profundamente lo que ya era una lección de vida, decide estudiar, darle formalidad a lo suyo como orfebre y joyero, pero siempre desde sus raíces mapuches. Con orgullo nos cuenta su historia y su inicio en el laboreo artesanal. Música Marimari Langien, Marimari Kompuche, Marimari Felay, por estar en el Mirruca. Y mi nombre es Jorge Omar Olivares. Somos del centro norte de la provincia de Chubut. Mi mamá nació en Gastre, mi papá en Cerro Cóndor. Vivimos hasta cierta edad en el campo, todo lo que es la zona. Mi papá era peón rural. Nosotros vivíamos entre el campo y la ciudad, en los 80, 79, 80 más o menos, nos volvimos a Treleo. Bueno, donde nosotros vivíamos, que era planta de gas, Hermelinda Painequeo llegó a ese barrio. Y ella empezó a juntar la paisanada en aquellos años, en la década del 80, junto con otras paisanas más también. Y una movida cultural muy grande que se comenzó a armar en la costa. Y ahí empezó Hermelinda a darte el arma puche. Y aprendí a tejer. Hermelinda me enseñó a tejer. En aquellos años, en los 16 años, había tenido un accidente y había perdido, había tenido una afección. Habíamos andado cazando y un compañero se le escapó. Y bueno, tuve la desgracia, por ejemplo, de tener una visión menos. Después tuve un trance muy feo y me había quedado medio ciego. Y acá, por ejemplo, tenemos para un trabajo donde hice un dibujo, un diseño, para hacer un anillo. Y después termina, el anillo termina así. Y este es un diseño que estamos haciendo también para poder trabajar. Mostrarlo siempre, hago un diseño nuevo a cada tanto. Siempre me llamó la atención el diseño de lo que era la platería mapuche. Yo en aquel entonces no tenía mucha noción, porque no había mucha información sobre la platería mapuche. Y no había gente que hiciera la platería mapuche. Entonces yo de a poco fui yendo a la meseta, a la zona de Gangán, a esos lados, preguntando a gente, viendo cómo era. Entonces yo me acuerdo que en aquel entonces empecé a hacer unas gargantillas grandes, que eran como unas pecheras grandes, así de metal. Y una señora me dice, hoy dice, estas son como las cosas que hacíamos. Dice, no está usted, ¿por qué no hace? Dice, María una vez me dice, dice, Jorge, esas son como las cosas que usaban nuestros mayores antes. Tendrían que hacer, esas cosas ya no se hacen. Y ahí me quedó dando vuelta en la cabeza. Entonces me puse a investigar y me di cuenta que no había plateros en la provincia. Y ahí más o menos andaría por los 20 años, más o menos, ¿no? Por los 20 años. Y había una en Gangán, cuando yo vi las primeras piezas, las vi Paulina, Paulina Cual. Paulina Cual tiene platería mapuche antigua, ¿no? Que fue ella en aquella zona. Y yo empecé a rescatar toda esa información y desde ahí comencé a hacer todo un trabajo profundo sobre la platería mapuche. Y más o menos, los últimos datos que tenía, más o menos, era alrededor casi de 80 años que se había dejado de hacer en toda la provincia la platería mapuche. Para mí fue una información muy grande la platería mapuche porque al ir descubriendo la platería mapuche me di cuenta que también podía recuperar la lengua a través de la platería mapuche. Cada pieza de la platería mapuche tiene su nombre natural en lengua. No, yo me acuerdo que la primera pieza fue un rapelacuche. Como estos, así, ¿no? Un rapelacuche así como estos. Más chico, un piche rapelacuche. De plata, hice. Y no lo quería vender yo. Siempre estas cuestiones también, digamos, siempre traté de no querer vender las piezas, ¿no? Depende de la gente que fuera, ¿no? Yo lo pensaba con mucho respeto. Trabajaba como empleado de comercio y en la década del 90 me dediqué a hacer artesanía, a vivir de la artesanía. Comienzo de los 90 me dediqué, dejé mi trabajo que tenía que hacer y me dediqué a la artesanía. Y, como te decía, tejí a telar y después hice un quebre, así, muy corto, y pasé a la platería. Digamos, fue como automático, ¿no? Una cosa así. Y después me fui a, digamos, a viajar por ahí y por un tiempo la dejé medio como en stand-by, así, la platería, ¿no? En otros lugares no vendía porque no se conocía. Era muy difícil explicarle todo lo que uno está explicando a través del conocimiento, ¿no? Yo quería perfeccionarme en mi oficio. Y después me fui a estudiar a Buenos Aires y en aquellos años me enteré de una escuela de orfebrería, de joyería italiana. Y dije, bueno, esta es mi oportunidad de poder aprender los oficios, realmente, aprender los oficios si yo algún día quiero poder enseñar. Bueno, me quedé ocho años en esa escuela, una escuela de arte y oficio italiano, ¿no? Joyería italiana. De los cuales me fue una gran sorpresa que me dio esa escuela, el que una de las cosas que tocaba era la platería mapuche, de América, ¿no? Digamos, comencé a, digamos, a tener conocimiento un poco más amplio en lo que eran los metales, ¿no? Si bien yo tenía conocimiento, sabía el proceso de fundir la plata y todo eso, ya lo había adquirido. Pero me faltaba la otra parte de oficio, ¿no? Que uno tiene que tener como oficio. Y la escuela fue como que me, la escuela de la joya, fue como que me dio todas las armas para poder trabajar, este, y hacerme mucho más amplio en el conocimiento. Era muy difícil vivir en Buenos Aires, este, vivir de mi oficio, ¿no? Este, de la platería mapuche. Así que hacías otra alternativa. Hacía trabajo de pintura, pintaba casas, departamentos. Este, y los fines de semana hacías la feria. Iba a las ferias de Buenos Aires a vender. Este, y vivía, he vivido siempre de, digamos, mi entrada principal siempre fue la artesanía. Y para mí la artesanía, a mucha gente la toma como una cuestión de trabajo, ¿no? Digamos, para mí es mucho más que un trabajo, ¿viste? Y los abuelos siempre decían que, ¿cuál es? Digamos, ¿quién no puede usar el oro? No, dice, el oro tiene una cuestión, dice, aquellas personas fuertes, y aquellas personas que por ahí, si son muy fuertes, pero que también, dice, tienen algo de malo adentro con el oro, ¿no? La plata es pureza, es energía, por eso el mapuche siempre va a querer tener algo de plata, porque es la energía de la tierra que va a los cuerpos de los hombres, de las mujeres, y mañana vuelve de vuelta a la tierra. Porque la platería mapuche no tiene que ver con una cuestión de ir a buscar la plata, digamos. Se saca lo pequeño y lo chiquito para adornar un cuerpo, y mañana vuelve a la misma naturaleza, digamos. Tenga el living que siempre soñó. Más de 60 modelos de sillones, todos los estilos, diseños, colores y medidas. El living de sus sueños está en Elvira, con el mejor precio contado. Todas las tarjetas de crédito o con un crédito personal inmediato. Inmediato, Elvira. Pasá por Patagonia Autos y llévate el auto soñado. Tenemos los mejores modelos. Peugeot 308, 408, 3008, Citroën, Aircross y el nuevo C3. Con la mejor financiación hasta 60 meses, a través de FinanCity y Banco Santander Río. Contamos con servicio post-venda, Peugeot, Citroën, Patagonia Autos. Gente de la zona que se preocupa por usted. Avenida Ameguino 1557, Esquel. Aerolíneas Argentinas, informa que contamos con vuelos directos a Buenos Aires todos los días. Vuelos Buenos Aires, Esquel, Buenos Aires, diarios a partir del primero de marzo. 31 bancos adheridos para pagos sin interés. Llámenos al 453614 o al 453749. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Sumérjanse en un mundo con la más variada programación. Telefe, emoción, aventura, entretenimiento, información, deporte, realidad y ficción. 24 horas de programación High Definition, con los mejores contenidos para toda la familia. Grandes producciones, eventos únicos, momentos impactantes. Todas las sensaciones en un solo canal. Telefe, líder en la televisión argentina. Vivamos juntos una programación espectacular. El tema es, pasa a través, digamos, yo siempre tengo de respetar en el diseño de la platería Mapuche lo que es tradicional. Yo soy, me considero un platero tradicional. Tradicional quiere decir que respeto todos los movimientos de la platería. Que hay que hablar de la platería Mapuche, que es una platería muy antigua, pero de muy, digamos, si bien será antigua, es de avanzada. Porque cosas que acá se hizo recién en el comienzo del siglo XX, mediados del siglo XX, que fue la fundición, los plateros Mapuche ya trabajaban muy bien lo que era la fundición. Y la primera pieza de la platería Mapuche para una mujer Mapuche o para una niña, son los chaguay, son los aritos. Porque antiguamente se hacían ceremonias, que era el catantauín. El catantauín era una ceremonia de iniciación a la niña, cuando ya era, se estaba pasando de la niñez a ser mujer. Y, digamos, hoy día los chicos, cuando sos chiquitito, te ponen el arito. Antes se lo ponían cuando tenía una verdadera conciencia. Y había una abuela, una abuela mayor, que precedía la ceremonia, que se hacía toda una ceremonia, era como una fiesta. Y entonces se le pedía al platero que hiciera esa pieza especial para esa niña. Entonces se le ponía sus primeros chaguay a esa niñita, que la abuela la hacía con un tupú chiquito, por ahí el tupú un poco, mucho más pequeño que este, chiquitito que tenía la abuela. Y ese tupú, a ella se le perforaban la oreja con el tupú. Entonces, ese tupú, después se le regalaba un tupú chiquito también para que sujetara su ropa. Y eran las piezas que iban, a lo largo del trayecto de esa mujer, iba a tener su ajuar en su vida. Otros aritos, que también son los chaguay, que ya fui también trabajando, estos anteriores. Estos tienen una pequeña bisagra acá, que van a ser doblados. Bueno, este es el diseño de la lágrima de la luna. Este, ¿no? Así. También, ¿no? Uno hace el dibujo, lo pega y lo ponen en el pedazo de chapa, ¿no? Por ejemplo, este es un pedazo de chapa de plata. Uno lo pega ahí, lo dibuja y lo va, como por ejemplo, como esta, ¿no? Así. Uno lo va dibujando y después lo va calando, ¿no? Así. Todo alrededor, ¿no? Esto va... Entonces, después ya la pieza termina, como esta casi, ¿no? Que ya están para el pulido final. La pieza es así, la voy armando de cada una, ¿no? Por ejemplo, hago la parte, por ejemplo, así. Si hago un rapelacucha como este, por ejemplo, yo dibujo la parte primero de arriba, así. Hago el diseño de la parte de arriba. Me voy a la parte de abajo, que es la parte de la tierra, ¿no? Así. Dibujo la parte de abajo en el metal, lo dibujo y hago esta parte. Y queda la pieza ahí. Después agarro a ver el tema de los eslabones. Dibujo los eslabones. Voy mirando cuándo es la bomba en la llevar. Ya lo tengo en la cabeza, el trabajo que voy a hacer. Y lo voy armando y lo dejo, ¿no? Lo dejo el dibujo y voy haciendo otra cosa. Entonces, esta pieza por ahí puede tener una semana, a veces, a veces quince días. A veces la dejas ahí meses y no la tocas. Todas estas piezas son, digamos, todo prototipo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un... Acá voy haciendo el dibujo primero. Voy viendo si me gusta cómo queda, ¿no? Lo hago en un papel de calcar. Lo hago en un diseño así de dibujo. Y después lo vuelco al papel de calcar. Y si me gusta lo termino. Por ahí queda un tiempo largo, ¿no? Ahí arriba de la mesa y no lo termino. Digamos, en el momento cuando estoy, lo voy y lo busco. Y lo voy terminando, ¿no? Como, por ejemplo, acá también tengo otros, ¿no? Otros diseños ya para... En algún momento ya van a salir para terminar. Son un tralipel grande que va a llevar otro detalle a los costados también. Que ese va a quedar... En algún momento va a quedar terminado. Simplemente hago los trabajos y los voy dejando, ¿no? Van quedando acá arriba de la mesa. Para poderlo trabajar, ¿no? El tema para poder trabajar, primero y principal, es tener la materia prima. La materia prima es la plata. Y la plata a veces hoy día la traigo de Buenos Aires, ¿no? Es granalla. La granalla, nosotros hace muchos años, Argentina, Chile, Bolivia, algunos lugares también. Digamos, no usamos plata de bocamina. Los plateros. No se está usando plata de bocamina. Hace muchos años ya que no se usa plata de bocamina. De la década del 40, 30, 40, no se usa de bocamina. Se hace de recuperación. Nosotros estamos usando toda plata recuperada. Cuando hablamos de recuperación, hablamos de lo que tenga que ver con la fotografía, la radiografía. Todo eso va a un laboratorio, ¿no? Hay alguien que se encarga de eso, que se encarga de hacer la recuperación. Bueno, la granalla es, digamos, es plata fina. Digamos, no tiene contaminación. Digamos, sí o sí hay que ligarla. La plata se liga con cobre. Digamos, para darle, por ejemplo, la plata es mil. Después uno la va bajando a 9,95, 9,75, 9,25, 900. Hasta ahí es la plata. Después tiene plata 800, que es un poco más baja, tiene más cobre. Entonces el platero tiene que ligar eso. Digamos, yo trabajo siempre con 9,25. Un 25%, un porcentaje más o menos de cobre. Yo lo fundo, hago la liga y después la estiro en la laminadora, ¿no? Que es donde voy, hago la placa y eso. Bueno, este es un, vamos, estamos por soldar un tupú. El tupú es un, es una pieza mapuche, ¿no? Es, digamos, para sujetar la, la ropa de la mujer. Pero ahora vamos a hacer la demostración de la soldadura, ¿no? Cómo, cómo vamos soldando la pieza. Y esto, como se suelda al vacío, siempre hay que tener un poco de cuidado también cuando uno suelda, ¿no? Hoy la gente lo usa para sujetar un, la ruana, algún conchillo chiquito, un chamac. Primero se calienta bien la pieza, le tiene que quedar media, media rojo así. La pieza va tomando color distinto. Estando la pieza ya bien caliente, la soldadura va corriendo con mejor, entonces uno tiene que tratar de ponerle esto para el fundente, para que pueda seguir corriendo la soldadura. La pieza va, se va poniendo el rojo y ahí le sacamos la pinza para poder soldar la parte que no soldó. Porque si no queda vacío, después te queda algo que está, que no quedó, que entró soldadura y eso después puede reventar. Siempre hay, no hay que ser mezquino con la soldadura para que la pieza quede bien prolija. Digamos, yo no, 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 no me levanto una mañana y digo, uy, uy, ahí es otra cosa, no. No, 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 todo el día, digamos, yo soy platero desde que me acuesto hasta que me levanto, digamos, como uno es mapuche desde que se acuesta hasta que se levanta. Digamos, todos los días, por más que uno viva en la ciudad o viva cerca, digamos, es que yo lo tomo como una cuestión, una vocación. Es mi vocación. Yo hoy día, a la edad que tengo, no podría trabajar en otra cosa, digamos. Vamos a suponer que vamos a decorar una pieza en un pedazo de metal. Y es todo manual, vamos girando la pieza, es todo, digamos, no hay nada de que esté hecho así con una maquinita, ¿no? Es todo un trabajito que lo vas haciendo a mano, no hay... Yo algún día quisiera, mi idea siempre fue tener un taller, digamos, X, no sé, y poder seguir enseñando a la gente, digamos. Mi idea es poder seguir enseñando para que no se pierda, ¿no? No esperar, como yo te decía, 70, 80 años, para que se vuelva a recuperar de vuelta. Tenga el living que siempre soñó. Más de 60 modelos de sillones, todos los estilos, diseños, colores y medidas. El living de sus sueños está en Elvira, con el mejor precio contado. Todas las tarjetas de crédito o con un crédito personal inmediato. Elvira. La casa para soñar. Pasá por Patagonia Autos y llévate el auto soñado. Tenemos los mejores modelos. Peugeot 308, 408, 3008, Citroën, Aircross y el nuevo C3. Con la mejor financiación hasta 60 meses a través de FinanCity y Banco Santander Río. Contamos con servicio post-venda, Peugeot, Citroën, Patagonia Autos. Gente de la zona que se preocupa por usted. Avenida Ameguino 1557, Esquel. Aerolíneas Argentinas informa que contamos con vuelos directos a Buenos Aires todos los días. Vuelos Buenos Aires, Esquel, Buenos Aires, diarios a partir del primero de marzo. 31 bancos adheridos para pagos sin interés. Llámenos al 453614 o al 453749. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Vivox HD+, la nueva forma de vivir la televisión que te siente. Actuación 2015 do online. Vivox HD+. Vivox HD+. Vivox HD+. Vivox HD игра. Vivox HD+. Vivox HD+. Vivox headset de la televisión que te siente. Vivox HD+. Vivox HD+. D-Box, un servicio exclusivo de tu cable operador. Uno le pone un precio estimado, por ejemplo, si es una pieza de plata, le pone un precio X a la pieza de plata y ahí queda en ese precio. Por ejemplo, un Trapelacucha podemos hacer chiquito de 300, 500, 1000, de ahí en adelante. Hoy día casi en la platería Mapuche no estamos cobrando ni la mano de obra en la pieza de plata, estamos cobrando el metal, porque está muy caro, el gramo de plata está a 7 o 8 pesos, ha llegado a 10 también el gramo de plata. La diferencia es que yo hago todo el proceso y ¿cómo cobras ese proceso? Hay artesanos que compran, ya la plata, viene el hilo de plata, el alambre ya viene, viene la chapa hecha. Yo eso lo hago todo yo. Entonces uno no cobra a veces esas cosas. Y yo lo que hago con la gente de acá, con la gente paisana nuestra, cuando quiere una pieza, le digo, bueno, quiero una pieza así. Bueno, yo se la hago. Y digo, bueno, ¿cómo arreglamos con el precio? Bueno, ¿cuánto puede ir pagando usted? Entonces la gente lo paga en cuota. La fundición tiene que ver con un crisol, un crisol donde uno vuelca la granalla. Yo tengo un equipo de gallo oxígeno chiquito de 10 libras por 3 kilos de una garrafa de gas. La plata funde a 900 grados, no funde a mayor más. A 900 grados ya la plata se pone líquida. 900 grados de temperatura se pone líquida. Entonces uno lo vuelca a una chapera, que son como estas, así, ¿no? Así. Son dos piezas así. Uno lo vuelca. Acá. Vuelca la plata. Y esto te queda como esto, así. Como una plaquita de metal. De 3 centímetros de diámetro, un poco más, pero lo podés hacer también de alto. Y eso después va a la laminadora y se convierte en una chapa, ¿no? Por ejemplo, se convierte en una chapa como esta. Así que tenemos acá para trabajar. Y yo la estiro, digamos, le doy la... porque no se puede trabajar gruesa, ¿no? Uno está trabajando, yo estoy trabajando con siempre 0,70, 0,80. Digamos, no trabajo con... menos de ese espesor no trabajo. Y bueno, una vez que uno funde, hizo todo ese trabajo de laminarla, de hacer la chapa, después vamos al trabajo del dibujo, del diseño que le vamos a dar. Y acá arriba tenemos un montón de herramientas, de cinceles. Todos estos cinceles y las uñas que tengo acá y todo esto lo hice yo. Están todas hechas a mano. Entonces no hay ninguna pieza de estos cinceles que se han comprado, ¿no? Este es el buril, hay diferentes formas, ¿no? Todos, la mayoría, acá tenemos otros también. Otro que usamos para trabajar. Acá hay otro que tiene la... digamos, es un poco más ancho. Y eso lo hacemos a veces, por ejemplo, en una pieza como esta, como teníamos el ciquil acá. Cuando veíamos la decoración, está la decoración. Hubo años en que se vivía un poco mejor de la artesanía, ¿no? Digamos, uno se podía dar unos, digamos, algunas cuestiones, digamos, un poco más... digamos, ser un poco más feliz. Por ahí te quedaba... la temporada era buena y vos, por ejemplo, te podías tomar unas vacaciones o descansar en tu casa si no querías hacer por un par de meses, digamos. Hoy día yo hace, digamos, hace varios años que no... las últimas vacaciones que me tomé fueron en el 2008, por ejemplo. Me pude ir afuera, digamos, pude viajar un poco. Yo me fui a Bolivia, me fui a Perú, tres meses, por ejemplo. Tuve la suerte de poder viajar, digamos. Una acumulación de cosas que tenía, bueno, se pudo viajar. Pero, digamos, sí cuesta. Cuesta vivir, digamos, acá en Esquel y en otros lugares. Tengo compañeras también, digamos, no es que solamente acá. Pero cuesta vivir, cuesta mucho vivir de la artesanía, digamos. Y cuesta vivir porque, digamos, en el sentido mío es por ahí distinto porque yo no busco lo comercial, ¿viste? No soy un artesano comercial, ¿viste? No hago para vender series, no hago para vender, digamos, no es, digamos, te voy a vender un anillo, mayor. Bueno, ¿viste? Voy a vender diez, quiero vender cincuenta. No, no, digamos. Y mi pieza, digamos, trato, no las hago comercial. El buril va después de todo, del pulido, de una vez que la... uno ya presenta la pieza que esté como esta, así. Incluso, yo si quiero decorar acá al lado, también agarro el buril y le hago toda la decoración al costado. Esto se hace después, al último, como por el final de la pieza, porque yo le puedo dar un resalto, ¿no? Por ejemplo, que quede como a esto, ¿no? Bueno, este tiene cincel también, como este, así, un cincel, un cincelado para darle cuerpo a la pieza, ¿no? En general. Y esto yo lo puedo hacer con el mismo buril, también. Todo alrededor el trabajo para que tenga una textura. Eso le vamos dando a las piezas, ¿no? Toda una terminación distinta. Esto es un toque. Tenemos, digamos, pensamos la artesanía de otro, lo vemos de otra manera, digamos, ¿no? Hay artesanos con lo que, digamos, con los que yo me encuentro que viven de la forma que vivo yo. No es necesario vender comercialmente cantidad de cosas. El trabajo hoy día que yo tengo son las ferias, las ferias artesanales, y bueno, y lo otro es mi casa, acá. Me iba quedando un poco la decoración de la... de la pieza, ¿no? Va quedando una decoración y después van a terminar como alguna de estas, ¿no? Así. En este caso esta tiene una flor. En este otro caso no va a tener una flor, va a tener toda una decoración al costado. Y he tenido la suerte de estar en las fiestas nacionales. Por ejemplo, la fiesta del poncho en Catamarca, que se hace en julio. En Colón, en febrero, que se hace en Colón también. Este... Después, Cañá, Rosquín, también es un encuentro de Plateros y Soguero. La rural de Palermo, también. Tanto en diciembre, que se hace un encuentro grande, con diferentes artesanos de todo el país y de afuera también. Feriar Córdoba, FECOR, es una feria internacional. Ahí también llevo mi producto. Este... Y los últimos años, bueno, ya como que soy medio un abonado en... en Cosquín, ¿no? En la feria de Cosquín yo recibo una cuestión de respeto, digamos, muy grande, no solamente por los organizadores, sino por los colegas artesanos. El respeto es mutuo, ¿no? El respeto es mutuo hacia todo. Pero es como que uno, digamos, ha ganado, después de muchos años, la valoración, ¿no? Porque ellos valoran mi trabajo, ¿no? Valoran el trabajo mapuche, digamos, le dan mucha valoración. Yo creo que lo mejor es, digamos así, lo trascendental del... Es que las nuevas generaciones puedan ver que hay una cultura que está viva, ¿no? Y que alguien se ha preocupado alguna vez por no perder la cultura mapuche, ¿no? Por no perder el... Porque la platería es mapuche, digamos. Entonces, lo importante es eso. Lo triste es que, digamos... Y todos nos hicimos las mismas preguntas alguna vez. Si está bien que se venda la platería mapuche, ¿no? Nosotros siempre lo hicimos eso, digamos. Primero tuvimos una reflexión muy grande antes de empezar cada uno. Porque cada uno con los que... Incluso con Mauro también. Alguna vez charlamos eso. Y con Silvia, Rinkle también. Y de ahí viene por ahí un poco de tristeza, ¿no? Digamos, esa sería la parte triste del platero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!